¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hace falta el romance Con el simón de los buenos tiempos A mí no hay quien me aguante Yo soy brilloso Escucha usted La esencia del guaguampo Escucha usted La esencia del guaguampo La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted La esencia del guaguampo Escucha usted La esencia del guaguampo La tumba que ella te llama Y el tambor que la reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Le traigo mi guaguampo sabroso Escucha usted La esencia del guaguampo Que con Pacheco no hay quien pueda Es el rey del guaguampo negro Escucha usted La esencia del guaguampo Caballero Caballero el conde le está inspirando Esta linda inspiración negro Escucha usted La esencia del guaguampo Y aquí queda demostrado Y aquí queda demostrado Perfecta combinación con mi son Escucha usted La esencia del guaguampo La esencia del guaguampo Pero qué rico, qué rico y qué lindo Se baila el guaguampo Se baila el guaguampo En Nueva York Escucha usted La esencia del guaguampo Escucha usted Escucha usted Escucha usted La esencia del guaguampo Caballero La esencia del guaguampo La esencia del guaguampo Escucha usted La esencia del guaguampo Caballero El conde le está inspirando Baila mi guaguampo negro Escucha usted Escucha usted La esencia del guaguampo La esencia del guaguampo La esencia del guaguampo Escucha usted La esencia del guaguampo Escucha usted La esencia del guaguampo La esencia del guaguampo La esencia del guaguampo Escucha usted La esencia del guaguampo